Los grandes tesoros de la arqueología. La ciudad oculta de Petra. Hace 30 millones de años, en lo que ahora es Oriente Medio, la tierra tembló y enormes paredes de roca se elevaron al este del río Jordán. Estas montañas, que el tiempo acabaría esculpiendo caprichosamente, forman una frontera natural entre las fértiles tierras de Palestina y los vastos desiertos de Arabia. Y durante casi 2.000 años, escondieron un secreto increíble. En 1812, un joven aventurero suizo llamado Johann Ludwig Burhardt descubrió ese secreto. Burhardt dirigía una expedición para explorar el interior de África. Disfrazado de mercader árabe, viajaba hacia el sur atravesando las bíblicas tierras de Palestina. Ya en el desierto, unos nómadas beduinos le hablaron de una ciudad antigua y maravillosa, oculta en el interior de una montaña. Burhardt decidió posponer su expedición e ir en busca de esa ciudad perdida. Sus guías le llevaron hasta un serpenteante desfiladero, tan estrecho que en algunos lugares el sol ni siquiera brillaba. Un pasadizo de piedra que bien podía ser una trampa mortal en caso de una inundación repentina o en una emboscada de los beduinos, conocidos por su crueldad con los extranjeros que encontraban en sus dominios. Burhardt se enfrentaba a lo desconocido. De repente, las paredes del cañón se cerraron. La luz del día desapareció. Y entonces, en la oscuridad, se reveló el secreto. El asombrado Burhardt contempló una enorme estructura tallada directamente en la piedra de las montañas. Eso ya habría sido bastante sorprendente, pero sólo era el principio. Al penetrar en las gargantas de Arenisca, Burhardt vio centenares de monumentos más, grandes edificios de increíble belleza, que se esparcían a lo largo de varios kilómetros en las paredes del cañón. Burhardt no se atrevió a compartir su emoción con sus guías beduinos. Sólo su disfraz le separaba de una muerte fugaz. Pero como experto historiador, sabía que había topado con una civilización antigua, olvidada por el mundo occidental. Johann Ludwig Burhardt había encontrado la ciudad oculta de Petra. La ciudad oculta de Petra. Primera parte. Un secreto en el desierto. Han pasado casi 200 años desde que Burhardt descubrió Petra, pero sus ruinas siguen fascinando a los arqueólogos. Es un lugar muy misterioso. No puedes evitar preguntarte qué tipo de personas vivieron aquí, cuándo se asentaron y por qué construyeron esto, de dónde sacaron las herramientas para realizar esto. Es algo que parece fuera de toda lógica. ¿Cómo fueron capaces de crear algo así? En la actualidad, el emplazamiento de Petra ya no es un misterio. Está a pocas decenas de kilómetros al norte del Mar Rojo, en la moderna Jordania. Aunque solo se ha excavado una fracción de la ciudad, los arqueólogos estiman que debió ocupar más de 15 kilómetros cuadrados. Petra y su ubicación, al igual que le pasó a Burhardt, no ha dejado de sorprender a todo aquel que la contempla. En sus escarpados cañones, hace tiempo, manos antiguas tallaron una magnífica ciudad en la arenisca multicolor. En el duro desierto, los constructores de Petra cincelaron un opulento escenario, curiosamente parecido a los grandes monumentos de Grecia y Roma. En sus manos, un desfiladero de arenisca se convirtió en un teatro que albergaba 8.000 personas. La ladera de una montaña se convirtió en un enorme edificio de casi 45 metros de altura. Las cavernas se convirtieron en inmensas tumbas reales. Pero, ¿quién esculpió estos excepcionales monumentos? ¿Y cómo los tallaron en la roca maciza? Durante siglos, los beduinos del sur de Jordania envolvieron la historia de Petra en un velo de leyenda. Para los beduinos, Petra es un lugar encantado, la morada de los Jinún. Los Jinún son los hombres del saco del folclore del desierto. Demonios invisibles que embrujan lugares deshabitados, molestando a los humanos imprudentes. La tribu Bedoul los conoce muy bien. Una vez viajábamos por aquí, los Jinún nos lo hicieron pasar muy mal. Algunos gritaban, otros aullaban, otros reían, otros se ahogaban. Se comportaban como niños o como viejos locos. En cuanto se pone el sol, se reúnen. Oyes gritos, oyes cantos. En serio, es algo estremecedor. Ocurre mucho en Petra. Los Bedoul son descendientes de los nómadas que una vez guardaron celosamente el secreto de esta gran ciudad oculta entre montañas. Una de las razones por las que Petra tardó en ser descubierta fue el extremo recelo que los beduinos sienten ante cualquier extranjero. En el folclore Bedoul, Petra, es el lugar donde Moisés abrió con su báculo la roca maciza para encontrar agua para su gente, como dice el Antiguo Testamento. Los Bedoul creen que el estrecho paso que siguió Burjar para llegar a la ciudad es la grieta provocada por el bastón de Moisés. Dicen que el enorme edificio tallado que vio Burjar lo construyó el antagonista de Moisés, el faraón de Egipto. Cuando estudiamos los mitos de Petra, nos encontramos con el faraón. Porque toda Petra está relacionada con la historia del faraón de Egipto y su persecución a los hijos de Israel. Bueno, debería haberse ahogado en el Mar Rojo, pero según la leyenda popular, llegó hasta Petra. Los beduinos creen que el faraón escondió su enorme fortuna dentro de una urna en lo alto del edificio que llaman el Tesoro. La urna del Tesoro está marcada por centenares de balas beduinas, disparadas durante siglos con la esperanza de que por los orificios dejara caer una lluvia de oro. Cuando la gente visitaba el lugar, decía que era como un tesoro. Si derribaban la parte superior, el oro caería sobre ellos. Le disparaban, pero nunca cayó oro. Todo ello son tonterías. ¿Qué se esconde en la urna del tesoro? ¿Puede que esté en algún otro lugar de Petra? A pesar de las leyendas, nadie ha encontrado nunca nada. La urna es un conocido símbolo que se encuentra a menudo en las tumbas del mundo grecorromano. Presumiblemente, era el lugar donde se depositaban las cenizas o el espíritu del muerto. Y el tesoro es, con bastante seguridad, la tumba de uno de los antiguos reyes. Los arqueólogos han contabilizado casi 800 tumbas talladas en Petra. ¿Podemos encontrarnos simplemente ante un enorme cementerio? La mayoría de los estudiosos cree que en la antigüedad, Petra era más una ciudad de vivos que de muertos. Hace 2.000 años, cuando Jesucristo caminaba por las montañas de Galilea, a menos de 300 kilómetros de aquí, casi 30.000 personas podían haber vivido en Petra. Muchos visitantes han malinterpretado la ciudad de Petra a causa de sus tumbas. Creen que es una necrópolis, una ciudad muerta. Pero Petra era una ciudad muy vital, una ciudad viva. En la actualidad, algunos fragmentos rotos, muy erosionados por el tiempo, son todo lo que ha quedado de lo que debió ser una espléndida civilización. Te enseñaré la escalera. La hemos reconstruido y se puede ver dónde estaba. Los arqueólogos de la Universidad Brown de Rhode Island intentan reconstruir la antigua Petra. Esperan reconstruir la ciudad con tecnología digital. Su trabajo apenas acaba de comenzar. Ni siquiera se ha hecho un mapa completo de la antigua ciudad. Hay algunas partes que han sido perfiladas. Algunas excavaciones aquí y allá. Es como una gota de agua en el océano. Queremos conocer a la gente que vivió aquí y entender mejor sus costumbres. Nadie escribió una crónica relatando el día a día de Petra. Y si lo hicieron, no ha llegado hasta nosotros. No hemos podido encontrarlo, ni tampoco se ha encontrado en ninguna otra excavación. Algunas inscripciones y algunos textos antiguos nos hablan de unos reyes poderosos que gobernaban en democracia, de dioses omnipotentes y suntuosos banquetes, de grandes triunfos sobre enemigos y de mujeres con derecho a tener propiedades. No sabemos mucho más sobre los constructores de Petra, salvo su nombre, los navateos. Una de las cosas interesantes sobre los navateos de Petra es que nadie sabe precisar su origen. Era un pueblo que salió del desierto con muy poco y aspiraba a mucho. Querían aprender. Está claro que fueron adaptando cosas de otras culturas. Y sería interesante saber cómo pasaron de ser una comunidad nómada a asentarse en una ciudad, a una próspera y enorme metrópolis, una de las ciudades más grandes de Oriente Medio. Lo poco que sabemos sobre los navateos nos revela talentos y riquezas admirables que les permitió construir una magnífica ciudad en uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra. Pero, ¿por qué aquí? ¿Y quiénes fueron esas misteriosas y notables personas que soportaron la dureza del desierto para tallar su ciudad inmortal en roca maciza? Segunda parte. Jinetes en la arena. Cinco siglos antes del nacimiento de Cristo, una desconocida tribu de nómadas desafió el vasto desierto árabe. Se llamaban a sí mismos los navatu. Los griegos les llamaban navateos. Hasta hoy, nadie sabe de dónde salieron ni qué les llevó a alcanzar tan extraordinarios logros. Aunque es bastante probable que los navateos surgieran como una tribu nómada del norte de Arabia, aún no sabemos por qué se asentaron. Eso continúa siendo un misterio. ¿Cómo y por qué empezaron a adoptar costumbres griegas y romanas? Aunque los orígenes de los navateos continúan siendo un misterio, el hecho es que se convirtieron en uno de los pueblos más poderosos del mundo antiguo. ¿Cómo pudieron unos nómadas acumular tanto poder y riqueza en un territorio tan desolado? Como nómadas montaban sus tiendas allá donde decidían instalarse durante un tiempo y después las desmontaban y se iban a otro sitio. Y de repente les encontramos ubicados a un lado de Petra y creando estos enormes monumentos, literalmente de la nada. Pero hace 2000 años, era frecuente encontrar grandes fortunas en estas colinas desiertas. En la antigüedad, el comercio era la fuente de riqueza del desierto. Las caravanas cruzaban incansablemente Oriente Medio, llevando cargas preciosas de tierras distantes. En el desierto, el control de las rutas comerciales era la llave de la prosperidad. Entre los nómadas, estaba establecido el cobro del peaje a las caravanas que cruzaban las rutas de paso. Esto se convirtió en su principal fuente de ingresos. Esta práctica estaba muy extendida en el mundo beduino. Se trataba de explotar cualquier recurso que permitiera ampliar la economía. Pero mientras que las otras tribus se contentaban con apropiarse solo de los bienes de sus vecinos, los navateos pronto comenzaron a ejercer el pillaje y el comercio por todo Oriente Próximo. Incluso se convirtieron en piratas, asaltando barcos mercantes en el Mar Rojo, hasta que las fuerzas marítimas egipcias les detuvieron. Desde el principio, los navateos fueron unos nómadas ambiciosos. Pronto dominaron un vasto territorio que se extendía desde Damasco al norte, hasta Arabia Saudí al sur y al este, y hasta la península del Sinaí en el oeste. Alrededor del año 300 a.C. construyeron la ciudad de Petra, estratégicamente situada en el único lugar por el que las caravanas podían pasar entre las escarpadas montañas del este de Jordania. Querían exhibir su nueva riqueza, su recién adquirida importancia en Oriente Medio, y la mejor manera de hacerlo era construyendo. Era una demostración de poder, una exhibición de fuerza a todo el que pasaba por Petra, el lugar que representaba el nexo de todas las rutas comerciales de la zona. ¿Y qué mejor manera de exhibir el nuevo poder de su gente que construir esos impresionantes edificios? Pero para que Petra sobreviviese, era necesario solucionar un gran problema. Los navateos controlaban unas tierras en las que sólo caían 10 o 12 centímetros de lluvia al año, uno de los índices de precipitaciones más bajos de la tierra. ¿Cómo podía sobrevivir una ciudad en el desierto? El auge de la ciudad dependía del agua y el alimento de su gente. Los navateos enfrentaron a este reto de manera exitosa, una vez más. A la entrada de la ciudad, excavaron un enorme túnel que atravesaba una montaña, para poder aprovechar el agua de lluvia en invierno. Durante millones de años, las inundaciones repentinas habían anegado los cañones. El túnel de los navateos canalizaba esas inundaciones hacia un elaborado sistema de distribución del agua. Condujeron el agua con tuberías cerradas de cerámica, iguales a las tuberías que usamos hoy. La bajaron desde las montañas con acueductos enormes. Además de eso, tenían dos fuentes perennes en la ciudad y docenas de riachuelos que proveían pilas, cisternas, etc. Habían desarrollado una gran capacidad para almacenar y distribuir el agua. Las huellas del sistema de tuberías de Petra todavía pueden observarse. Se cubrían de yeso para evitar que la porosa arenisca absorbiera parte de la valiosa agua. Este sistema aseguraba el suministro de agua en Petra. Pero, ¿podría el desierto proporcionar el alimento suficiente para mantener una ciudad entera? Aquí el ingenio de los navateos también salió victorioso. Nos formulamos una gran pregunta. ¿De dónde sacaron los navateos todos estos conocimientos? Aparentemente se trataba de una cultura muy desarrollada. Iban de aquí para allá y ese eclecticismo es un aspecto muy importante en todos los aspectos de su vida. Y eso forma parte de su habilidad en la ingeniería. Si alguien tenía una buena idea para desarrollar algo, se aplicaba con gran destreza. Esto es Avdat, a unos 100 kilómetros al oeste de Petra, en el desierto de Negev, en Israel. Hace 2000 años se llamaba Oboda, en honor a Oboda II, un rey navateo. La antigua Oboda era una fortaleza navatea y un centro comercial. Desde su ciudadela, soldados montados en camellos patrullaban las rutas de caravanas. Y en Oboda, los navateos hicieron florecer el desierto. Hoy en día, los pistachos, las almendras y otras cosechas aún crecen en Avdat, regadas por el antiguo sistema de irrigación de los navateos. En los valles donde se acumulaba el agua de la lluvia, los granjeros navateos construyeron redes de diques y embalses para almacenarla. Con este sencillo sistema, los navateos hicieron del desierto su campo de cultivo y alimentaron a decenas de miles de personas. Vimos docenas de campos de trilla, donde se preparaba el grano para llevarlo al mercado. Vimos acueductos que nunca se habían visto, para transportar el agua por un sistema de tuberías presurizado que llegaría a zonas más lejanas. Vimos caminos, algunos solo para peatones, algunos para camellos, otros sobre los que circulaban vehículos con ruedas que llegaban a Petra desde casi todos los ángulos del globo terrestre. Los antiguos campos de Abdad revelan cómo una ciudad del tamaño de Petra pudo sobrevivir en el desierto. Pero todavía quedan muchas preguntas. ¿Por qué unos nómadas del desierto esculpieron estos enormes edificios? ¿Cuál era su propósito? ¿Cómo pudieron los navateos tallar esas colosales estructuras? Vamos a explorar los gigantescos y magníficamente tallados monumentos de Petra para descubrir cómo los navateos pudieron crearlos y qué les impulsó a hacerlo. Tercera parte. De Roca Maciza. Los arqueólogos creen que la mayor parte de los 800 monumentos tallados de Petra eran tumbas. La presencia de tantas tumbas ha hecho que algunos crean que Petra no era una ciudad para los vivos, sino un auténtico cementerio como el Valle de los Reyes de Egipto. Pero la mayoría de los estudiosos cree que las tumbas de Petra no estaban rodeadas de un silencio sagrado, sino del ruidoso ajetreo de una metrópolis. Los reyes navateos construyeron Petra no para prepararse para el otro mundo, sino para alardear de su riqueza y su estatus en este. Sus vecinos tenían unos enormes sepulcros y cosas de ese tipo. Los navateos tenían que superarlos, así que nos encontramos que todos los riscos que rodean la base rocosa de Petra están adornados con monumentos funerarios. Fuera en cuáles fueran sus motivos para esta obra a gran escala, los navateos dedicaron su aparentemente ilimitada energía a esta tarea. En sus cañones de arenisca tallaron las tumbas sobre roca macizo. Hoy en día, aún se ven los golpes de cincel que hace siglos esculpieron un mausoleo familiar. En estas tumbas, los muertos se unían a sus ancestros en el sueño eterno, mientras los vivos celebraban banquetes en su honor. Algunas tumbas eran de un tamaño relativamente modesto. Otras eran de proporciones asombrosas. Con técnicas ingeniosas y grandes esfuerzos, los navateos convirtieron laderas enteras en monumentos. Las fachadas de las tumbas están trabajadas en la roca de arriba a abajo. Tuvieron que utilizar algún tipo de andamiaje o alguna escalera de varias decenas de metros. Se empieza tallando algunos surcos en la roca. El objetivo es poder insertar madera en ellos, mojarla, y que cuando se expanda rompa algunos bloques. Lo que hoy nos parecen cicatrices en la mayoría de las tumbas son las perforaciones que quedan tras haber agrietado la roca. El trabajo final se hace cincelándolo. Literalmente se esculpe. Pero nadie sabe si fueron los navateos los que diseñaron y tallaron las grandes tumbas de Petra o si se valieron de arquitectos de Alejandría, Antioquía u otros antiguos centros culturales. Igual que en la actualidad, la moda de París puede verse en las lujosas tiendas de la quinta avenida de Nueva York, los diseños y el arte de Grecia pudieron llegar a Petra de la mano de algunos arquitectos y artistas contratados por los reyes que gobernaban en este lugar. Sin embargo, estos monumentos son navateos, construidos según principios clásicos. Tienen un sabor autóctono, muy semítico y característico. Uno de los grandes misterios de Petra es el origen de sus modelos arquitectónicos porque usaron un poco de todo. Encontramos materiales egipcios, pero también se encuentran materiales que parecen mesopotámicos y además hallamos un estilo greco-romano. Pocas cosas en este mundo se desarrollan como predecimos. Los habitantes de Petra no eran conscientes de su contribución a la humanidad. Su escritura, una forma de arameo en semicursiva, acabaría desarrollándose hasta ser la base de la escritura árabe moderna. Los árabes desarrollaron una importante tradición poética. Sin embargo, el árabe sólo sería extensamente conocido después de que las palabras de Mahoma fueran recogidas por escrito a principios del siglo VII. Unos 100 años después, en el 720, un farmacéutico árabe llamado Abu Shafar inventó el ácido sulfúrico y el nítrico. Sin estos productos químicos, nuestra sociedad no tendría pintura, plástico o detergente. La existencia del Corán y su difusión hicieron posible que el árabe se convirtiera en una de las lenguas más habladas del mundo. Hoy en día, más de 175 millones de personas hablan árabe y practican la religión del Islam, cuyo libro sagrado es el Corán. Pero en la antigüedad, el gran centro de Petra era su teatro, de un diseño puramente greco-romano, con capacidad para 8.000 personas. Nadie está completamente seguro de las razones que llevaron a los nabateos a su construcción, pero la mayoría de expertos creen que fue la ambición de poder. Los nabateos eran tan humanos como el resto del mundo. Cuando tienes un gran superávit de capital, no te puedes permitir ser un bárbaro. No quieres vivir como un primitivo. Todas las ciudades debían tener un teatro porque eso era la demostración del nivel cultural y, por tanto, del poder social. La arquitectura de Petra muestra cómo los nabateos se divertían y cómo adoraban o lloraban a alguien. Algunos fragmentos de su cultura cerámica muestran gustos refinados y placeres terrenales. Pero, ¿cuáles eran sus creencias? Es algo que sigue siendo un enigma. Los nabateos se llevaron con ellos a la tumba la respuesta. Vamos a visitar el lugar más alto y más sagrado de Petra, donde en la antigüedad los dioses nabateos quizás exigían el sacrificio definitivo. Cuarta parte Dioses exigentes En algún momento de la antigüedad, encima de los cañones que dominaban Petra, los artesanos nabateos excavaron toda la cima de una montaña, dejando solo un par de obaliscos. Nadie sabe por qué. Algunos estudiosos creen que los misteriosos obeliscos son la representación de los dioses nabateos. La religión es otro de los misterios de Petra. Prácticamente no tenemos ningún tipo de testimonio sobre su religión. Hallamos inscripciones que mencionan varias deidades y hay esculturas por todas partes que la representan. Esparcidos por toda Petra, topamos con unos misteriosos monumentos esculpidos llamados bloques dios. Los dioses de los nómadas del Antiguo Oriente Próximo prohibían que sus adoradores supieran sus nombres o contemplasen sus rostros. El dios jefe de los nabateos era Dushara. Su nombre significa el de las montañas de Shara. Shara es una cadena montañosa que hay cerca de Petra. Aparte de su nombre, no sabemos nada más de Dushara. Los bloques dios y los obeliscos de Petra pueden haberlo representado. Pero cuando los nabateos se convirtieron en ciudadanos ricos y sofisticados, adoptando como propia a la cultura griega, Dushara no tardó mucho tiempo en revelar su rostro. Dushara llegó y sospecho, aunque tampoco tenemos nada que lo pruebe, que adquirió atributos de los dioses vecinos. ¿Podría ser esta una imagen tardía de Dushara? Los arqueólogos creen que los nabateos fusionaron su propio dios con otras deidades griegas y egipcias como Zeus, Dionisio y Osiris. Los semitas en general no suelen dar a sus deidades caracteres antropomorfos. Cuando llegamos al periodo helenístico, esto sí cobra importancia porque los griegos y los romanos tenían esculturas de sus deidades y, después de todo, puestos a ser sofisticados y modernos, tenemos que hacer lo mismo. Pero incluso los sofisticados nabateos podrían haber celebrado algunos rituales bastante siniestros. en la ciba de una montaña por encima de Petra, los nabateos tallaron un misterioso altar. Era casi con seguridad un lugar para el sacrificio, donde los sacerdotes de Petra hacían ofrendas a sus dioses. Pero, ¿qué sacrificaban aquí? ¿O a quién? La Biblia habla de sacrificios humanos generalizados en la antigua tierra de Canaán, al otro lado del río Jordán frente a la tierra de los nabateos. Los sacerdotes de Baal, el dios de los cananitas, sacrificaban niños en la cima de las montañas. Yabé, dios de Israel, exigió a Abraham que sacrificara a su hijo único Isaac en la cima de una montaña. En el último momento, Yabé le dio un carnero como sustituto. Pero hay pruebas escalofriantes que indican que a los nabateos no se les ofreció ningún tipo de sustitutos. Una inscripción encontrada cerca de Petra habla de un sacerdote sacrificando a un joven, quizás su propio hijo. Otros relatos antiguos hablan de niños y niñas asesinados y ofrecidos a la diosa nabatea, a Lursa. Un texto conmemora el de huella anual de un joven en una ciudad nabatea a unos 300 kilómetros de Petra. ¿Tiñó la sangre humana el altar de la cima de Petra? ¿Son los obeliscos de Petra imágenes primitivas de los dioses esperando en vano la sangre de los infantes de Petra? Entre los estudiosos, estas preguntas son muy recurrentes, preguntas que quizás nunca encuentren respuesta. Solo porque tenemos un altar la gente empieza a decir inmediatamente. ¿Sacrificaban gente? Lo dudo. Cuando llegamos al siglo I todo el mundo es bastante civilizado. Es decir, que ya no se hacían esas cosas. Presumiblemente, con el paso del tiempo los sacrificios de niños se volvieron menos comunes, pero hay unas pocas referencias en algunos textos nabateos encontrados en Petra y sus alrededores que sugieren que ocasionalmente aún se practicaba y no es sorprendente si tenemos en cuenta la larga tradición de sacrificios infantiles en el mundo semítico occidental y tiene más sentido de lo que nos parece. La mayoría eran ofrendas de fertilidad, los dioses regalaban el don de engendrar hijos, la procreación y era obligado corresponderles a dicho regalo sacrificando una parte del mismo. Así que de algún modo era un gran honor, aunque un honor un tanto dudoso. Los dioses nabateos siguen dejando perplejos a los arqueólogos, pero un reciente y espectacular hallazgo no deja lugar a dudas de que Petra fue finalmente conquistada por otro dios. En 1992 los arqueólogos descubrieron las ruinas de una iglesia del siglo VI adornada con magníficos mosaicos. Tras casi 2000 años los mosaicos de la iglesia de Petra brillan con luz propia y nos sorprenden con sus temas cotidianos. Animales, plantas y figuras humanas desfilan ante nosotros en escenas encantadoras y vivas que parecen tener muy poco en común con la Biblia. Pero hay pocas dudas de que el edificio estaba consagrado a la adoración de Cristo. En Acor, el centro estadounidense de investigación oriental en Amán, Jordania, el personal intenta reconstruir un enorme rompecabezas de fragmentos de piedra de la iglesia de Petra. A medida que progresa el trabajo de restauración se revela la gran maestría de la escultura en piedra. Los habitantes de Petra debieron gastar tanto dinero y energía en construir su iglesia como en las tumbas y en los templos paganos. Pero más allá de sus esplendores artísticos, la iglesia de Petra ha traído consigo un descubrimiento incluso más impresionante. Se encontraron más de 50 rollos de papiro en la iglesia. Todos ellos reducidos a carbón debido a un incendio que destruyó el templo poco después de su construcción. En un laboratorio especial del centro de investigación, un equipo de estudiosos está separando cuidadosamente las capas calcinadas de los rollos y preparándolos para ser traducidos. Fuentes antiguas sugieren que en los primeros años del cristianismo, los herejes que no seguían el dogma ortodoxo eran exiliados a Petra desde las tierras cercanas. ¿Revelarán los papiros de Petra sus enseñanzas? ¿Cuando se unan los fragmentos aparecerán evangelios desconocidos o prohibidos? Hasta ahora todos los papiros traducidos han sido informes administrativos de la iglesia. pero el doctor Jacob Rosen jefe del equipo de restauradores ha descubierto que incluso esos banales informes pueden ofrecer interesantes visiones de la vida de los ciudadanos anónimos de Petra. Uno de esos fragmentos era la última voluntad y testamento de un hombre llamado Hor. Dejaré atrás todas mis posesiones al apóstol Petras y a los más santos sacerdotes a condición de que deduzcan de ellas la provisión de fruta y ropa para mi madre como hice yo durante toda mi vida aunque eso signifique la mitad de las pertenencias. Estos textos son importantes para los arqueólogos porque nos hablan sobre los terrenos las casas las iglesias y los monasterios de Petra y de los alrededores. Por ejemplo tenemos muchas divisiones de propiedad con una descripción muy precisa de los terrenos y de sus alrededores y por eso sabemos exactamente quién vivía en algunas partes de Petra y dónde estaban las iglesias y los monasterios. Solo se han traducido algunos de los 50 pergaminos de Petra. Mientras la restauración continúa quién sabe qué secretos nos revelarán. Por los pergaminos podemos empezar a descifrar cómo era el día a día en Petra y saber por qué la ciudad acabó muriendo. Ya que en el siglo VI cuando se escribieron los pergaminos de Petra los mejores días de los nabateos ya habían terminado. A la llegada de Cristo el imperio nabateo tenía cerca de 500 años de antigüedad y aún poseía fuerza. Pero la prosperidad de los nabateos iba a costarles su independencia. Los habitantes de Petra se habían vuelto tan ricos gracias a los impuestos sobre las caravanas que atrajeron la atención del imperio más poderoso del mundo el imperio romano. A los todopoderosos romanos Petra les empezaba a molestar. Estaban cansados de pagar precios más caros por los artículos que cruzaban el territorio nabateo. Los emperadores romanos decidieron que si las caravanas pagaban impuestos a los nabateos los nabateos debían pagar impuestos a Roma. Las legiones marcharon sobre Petra. Se enviaron dos expeticiones para conquistar Petra. La primera fue sobornada y la segunda estaba a mitad de camino cuando murió el emperador y tuvieron que dar media vuelta. Pero los romanos lo que realmente pretendían era controlar toda esta zona. Finalmente cuando el rey nabateo murió en el año 106 después de Cristo el emperador Trajano envió una legión a anunciar que a partir de entonces Petra pasaba a depender de Roma. Los nabateos no tenían otra elección que aceptar el mando de Roma. Petra empezó su nueva andadura como capital de la provincia romana Arabea Petraea. Los romanos construyeron una calzada que atravesaba la ciudad. Instauraron un gobernador y prudentemente permitieron que los nabateos continuasen con su trabajo como siempre. Pero fue la naturaleza y no Roma la que puso fin a Petra. Según los relatos antiguos a las 9 de la noche del 19 de mayo del año 363 después de Cristo un terremoto sacudió Petra. Al menos la mitad de la ciudad fue destruida. El momento elegido por el terremoto no pudo ser peor. A finales del siglo IV una Roma asediada abandonaba su frontera árabe. Las rutas comerciales estaban cambiando los mercaderes se iban. Tras el terremoto Petra no se recuperó. Con el paso del tiempo los nabateos la abandonaron. Esta gente tenía talento y simplemente se llevaron su talento y ya no quedó mucho que hacer. Lo que podían ser tiendas y los caminos pavimentados por ejemplo quedaron reducidos a escombros así que no se ha conservado mucho. En el siglo VII cuando los ejércitos de Mahoma difundieron el Islam Petra ya se había convertido en una ciudad oculta entre montañas. Los nabateos habían desaparecido en el desierto tan misteriosamente como habían emergido de él pero no sin dejar un legado final para Oriente Medio. El alfabeto nabateo evolucionó hasta convertirse en el alfabeto árabe la lengua que hoy hablan millones de personas desde Marruecos hasta el Golfo Pérsico. En la actualidad el desierto como un vasto océano seco se ha cerrado sobre los nabateos que una vez gobernaron sus grandes espacios. La vida ha vuelto a su ritmo eterno mientras los arqueólogos no han dejado de sorprenderse con los misterios de Petra. ¿Qué les ocurrió a los nabateos? No lo sé. Prefiero pensar que todavía continúan allí. ¿La gente con la que convivimos cuando excavamos son los descendientes de los nabateos? Me gustaría creer que sí. Están muy orgullosos de su Petra. Este es su hogar. Para mí los nabateos son nabateos de espíritu y está claro que son nabateos por orgullo. Puede que nunca comprendamos completamente a los nabateos. Gran parte de su civilización importante en una época se ha perdido para siempre. Pero incluso lo poco que conocemos hoy en día es suficiente para apreciar su extraordinario talento y sus increíbles logros. Y a pesar de lo mucho que se ha perdido siempre conservaremos y no dejará de fascinarnos el maravilloso testamento de la grandeza de esta ciudad oculta, espléndida y misteriosa de Petra. de Petra. de Petra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.